El alcalde licenciado Carlos Peña Ortiz inauguró el torneo nacional de béisbol categoría Big Leaguer, el cual lleva su nombre en el campo Mentor López y se realizará del 1 al 7 de septiembre. Con la presentación de equipos participantes ya inició la ceremonia de inauguración donde también se rindieron honores a nuestro lábaro patrio. En este torneo estarán participando la Liga Guadalupe Lindavista de Nuevo León, la tradicional Liga Pequeña Treviño Kelly, la Matamoros AC, la Liga Guayulera de Saltillo, la Liga Manuel Cerrucho Soto del Fuerte Sinaloa, la Liga Cuauhtémoc Broncos de Chihuahua, la Liga de Puebla y Cora de Nayarit. El contador público Ciel Cantú, presidente de la Liga Treviño Kelly, dio la bienvenida a los selectivos participantes y a los invitados de honor. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de los participantes de las regiones que hoy nos engalanan en este evento. Créanme que como en años anteriores o como siempre lo ha hecho la Liga Treviño Kelly y la ciudad de Reynosa, lo recibimos con los brazos abiertos. Agradecemos de antemano por el gran apoyo que nos ha venido a la presidencia de aquí Reynosa que está encabezado por el licenciado Carlos Peña Ortiz, que de hecho es el nombre que lleva el torneo. Muchas gracias licenciado por todo el apoyo que nos ha dado. Es parte importante de la realización de este torneo. Posteriormente fueron entregados reconocimientos a los jóvenes Víctor Manuel Sánchez Liserio, André Emiliano Garza González, Erick Daniel Ortega Corpus y Ángel Alberto García Ocaña, quienes terminan su ciclo en las Ligas Pequeñas. El alcalde Carlos Peña Ortiz agradeció a los selectivos participantes por formar parte de este torneo, así como a los padres de familia que los acompañan, para después hacer la declaratoria inaugural. Muy buenas tardes tienen todos ustedes, primero que nada les quiero agradecer a todos los invitados de las diferentes regiones por venir aquí a su casa, Reynosa, por acompañarnos en este evento tan especial. Y de igual forma a todos los padres de familia que están el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Créeme que para mí es muy importante que el deporte, el béisbol y los otros deportes se sigan inculcando a la juventud para que dejemos atrás esa vida de adicciones que muchos jóvenes se pierden en el camino. Y por eso, para mí es muy importante que sigamos invirtiendo en el deporte aquí en el municipio de Reynosa, para que muchos de los que están aquí puedan sacarse una beca como lo hizo su servidor y estudiar en el exterior en Estados Unidos. O mejor aún, jugar en liga mexicana o en grandes ligas. Eso es lo que estamos buscando y el desarrollo que queremos es que empecemos a trabajar en un plan de trabajo desde los doce años para que podamos adaptar lo que está haciendo la República Dominicana y podamos también exportar más jugadores a Estados Unidos para poder crear una economía que pueda crear bienestar en nuestro municipio a través del béisbol. Es algo en lo que necesitamos trabajar con el apoyo de la federación y como ustedes saben, el presidente López Obrador pues es fanático del béis y es ahí donde nosotros vamos a seguir trabajando para fortalecer la economía del béisbol y que podamos tener más exportaciones para que le vaya bien aquí a la gente de Reynosa en todas las colonias de nuestro municipio. Pero bueno, felicidades a cada uno de ustedes, muchísima suerte y siendo las catorce, dieciséis horas con cincuenta y seis minutos del día viernes primero de septiembre de los diez veintitrés, declaro inaugurado el torneo de la serie nacional Big League del programa de ligas pequeñas denominado licenciado Carlos Peña Ortiz. Muchísimo éxito, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y me lo bendiga a pareja. Fue el presidente municipal quien dio el batazo inaugural teniendo como lanzadora a Saúl Soto para quedar formalmente inaugurado el nacional de béisbol Big Leaguer. Gracias. 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 Gracias.